Música Mazatlán, Sinaloa, un elemento de la policía estatal preventiva recibió un balazo en la cabeza anoche en el interior de su casa ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, el día de ayer. Mientes policiales revelaron que se trató de un accidente, y que el policía se encuentra herido de gravedad, mi durante la lluvia. Música La información señala que el agente, quien fue identificado con el nombre de Jorge Enrique, de 50 años de edad, llegó a su casa después de culminar su jornada de trabajo. Supuestamente se organizó con su esposa para salir a realizar unas compras una vez que terminaran las lluvias. Foto, cortesía después de vestirse con ropa de civil, decidió subir a la segunda planta de su casa. La familia narró al personal de socorro que llegó a auxiliarlo, que en un determinado momento, se fue la energía eléctrica y la casa quedó a oscuras. Fue en ese momento cuando escucharon un disparo. Al acudir a investigar, descubrieron a Jorge Enrique tirado en las escaleras, con la cabeza manchada de sangre, me piden ayuda. La familia llamó a los teléfonos de emergencia y solicitó el apoyo de paramédicos. Personal de bomberos veteranos arribó a la vivienda ubicada en el sector Cuy empezó a realizar maniobras para estabilizar al adulto, a quien le observaron una herida producida por proyectil de arma de fuego en la sien izquierda, con orificio de salida a la altura de la oreja del mismo lado. Foto. El debate presentó traumatismo craneoencefálico. Debido al trauma, fue necesario que policías municipales ayudaran a los paramédicos para que lo estabilizaran. Algunos vecinos salieron debido a la movilización policíaca que se dio en la zona. Todos se preguntaban qué había ocurrido. El paciente fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud, al cierre de esta edición, era delicado. En esta nota, incidente en Mazatlán policía tiro balazo cabeza colonia López Mateos.